Aquí con mi compa Memo de la Adictiva, nos vamos a echar un palomazo de esta canción que se llama Dos Botellas de Mezcal A ver como le sale, es improvisado y dice Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Saludos a la gente en las redes sociales Saludos y saluditas mi gente, ánimo